¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Yo aquí ando ya casi terminando de hacer unas tortillas de harina que traía ganas y las niñas también. Y pues aquí ya voy a terminar. Me faltaron unas cuantas. ¿Por qué vas a hacer más? ¿Por qué vas a hacer más? ¿Por qué vas a hacer más? Pues miren, ya terminé de hacer las tortillitas. Las voy a poner aquí en esta bolsita. Las voy a envolver así. Una servilleta. Y las voy a meter en esta bolsita para el rato que llegue mi esposo a trabajar. Pues para que coma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás saliendo? ¿Puedes decir que vamos a hacer ahora? A ver, pues. ¿Sabes qué hora es Thanksgiving? Vamos a ir a Cincinnati por dos días. Y ustedes también pueden ir. ¡Nomás viene a tus papás! Hola, muy buenos días. Este, aquí pasamos a la gasolinera. Vamos a salir fuera aquí de donde vivimos. Vamos a viajar como de dos a tres horas. Y este, hoy aquí en Estados Unidos se celebra que el Día del Pavo. Acción de Gracias. Y este, y pues vamos a salir. Mi esposo ya tenía planeado desde unos meses antes que quería salir. Y pues sí queremos descansar, ¿verdad? De todo el trabajo y todo. No es fácil, ¿verdad? De este, tener una trail de tacos porque pues es mucho trabajo. Y pues queremos distraernos las niñas. Queremos cambiarnos de rutina un poco. Y pues allá vamos a, no más vamos a las tiendas. Vamos al mall. A ver qué se nos atraviesa. Y nos vamos a quedar allá. Así es que, bueno, pues aquí vamos ahorita a agarrar camino. Que pasen un bonito día. Espero que hayan tenido un bonito día con su familia. Y que todos los días vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Él. Los que estamos en Cristo Jesús todos los días. No, no más hoy en día. Así es que, pues bueno. Y ahí llegamos aquí a comer. Vamos a comer aquí en este restaurante. Esta taquería, El Grillo. Fondita pues. Bueno, pues ya llegamos aquí a comer. Llegamos ya aquí a comer. Y vamos a venir. Estamos comiendo aquí en la taquería El Grillo. Y ya ordenamos nosotros la comida. Y ordenamos unas enchiladas michotanas. Mi esposo, Carmen. ¿Qué ordenamos? Bien. Estamos aquí por el café. Estamos, estamos. Mira, estamos hartos del café. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está mi muchacho? ¿Qué? Saludos. ¿Qué? 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 ¿Estás pegoradita? ¿Ya vienes? ¡Mira! ¡Mira! Bueno, pues ya venimos aquí, venimos al hotel. Mi esposo ya los había reservado y ahorita entró, yo creo que le dieran la llave, no sé. Y pasé ahorita a la farmacia a comprar una medicina porque ando enferma, ni comí bien. Traigo como gripa constipada, me duele la cara, ojalá ya el jarabe me vaya a servir. Y este, y no comí bien. Y saben que todas las tiendas están cerradas. Todas, creo que, creo que está la Walmart, no sé. Pero el moho y todo eso está cerrado, así es que, pues yo creo que ahorita nos va a tocar encerrarnos aquí al hotel. ¡Y nada! Doña quiere ir a la alberca, pero yo no me puedo meter así enferma. A ver si su papá se mete con ella. Ajá. ¡Gracias! ¡No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me siento media mareada con la medicina ¿Quién sabe cómo? Apenas me está haciendo fe Luego de venir, nomás le puches al número 2 ahí Número 2 y pa' arriba Sí, jefe No, nomás aquí Tórrele pa' que me la des Mira, sí, pa' el 4 Aquí está el número del 4 2, 18 2, 18 Ok, dámelo No, ya me voy yo No, ven Miren, aquí están las niñas mojándose Nomás que yo vengo por un café, nomás No, yo vine por un café, nomás Miren, aquí andan las niñas bien contentas Nomás que yo no vengo, les digo La medicina como que me estoy sintiendo bien mareada, no sé Como borrachita, no sé cómo explicarles Ay, me da miedo que la niña no se vea, es que no No, el salvavidas ya no le queda Nomás que yo bajé a agarrar un café o un té Ahora me voy a tomar un café o un té Ya para ahorita dormirme Sí, creo que ahí te está esperando, ¿no? O se volvió, sí, ahí está Llegó mi sobrino también Vaya, Siri Créanme que si no estuviera enferma, sí me echaba un clavado Pero pues ya será en otra ocasión Bueno, déjenme, voy a hacer ya mi cafecito o mi té Para irme ya para arriba al cuarto Oh, miren, gracias a Dios encontré descafeinado Le voy a hacerme un café descafeinado Y ahorita nomás le pongo este ¿Qué es esto? Y ahorita voy a dejarme más Y ahorita voy a dejarme más Que ahí llegamos Pues ya voy a seguir comiendo aquí ¿Se la pasaron a gusto en la alberca? ¿O no? ¿Sí? Sí ¿Para por quién? ¿No eran los que estaban gritando? ¿O alguien más? Sí Estaban grite, grite Sí ¿A poco se está bien? Sí Yo dije, ¿serán ellas? ¿Quién más? ¿O será alguien en el gimnasio? Má, ¿por qué no carga? No me gusta ¿Qué es? Es para tomar Es para niña chiquito ¿No? Tráeme tus lentes para limpiar ¿Qué? Tiene cafeína Listo No, que mentira Mami ¿Qué? Tráeme tus lentes para limpiarlos ¿Kapi? ¡Ontame el lente! No me está dando un No, mami Yo le sabía que era eso ¿Mañana te compro lo que? ¡Bien! Mañana Mañana me tienes que ir Sí, sí Para todos los días Ponte los lentes Mañana me tienes que ir Sí, sí Para todos los días Pero no todos los días No más ese día ¡Gracias!